Como tú lo puedes hacer en cada corazón, precioso Salvador, déjate sentir en los niños, déjate sentir en los adolescentes, déjate sentir, Señor, en los jóvenes, déjate sentir en los varones, déjate sentir en las damas, déjate sentir en el anciano, déjate sentir, oh Dios, en cada corazón de una manera especial. Por tu espíritu santo, Dios, tu gracia poderosa sea en cada corazón de una manera sobrenatural, de una manera especial, precioso Salvador, toma nuestras vidas, Señor, en la necesidad espiritual, Señor, nos trasladamos hacia tu santo templo y contemplamos tu santuario donde has determinado, Señor, Señor, tu estar, Señor, y manifestarte, y dejarte sentir en los corazones de una manera sobrenatural, de una manera especial, precioso Salvador, ¿a quién iremos, oh Dios? Si solo tú tienes palabras de mi tierra, ¿a quién acudiremos, en quién podemos encontrar las respuestas de nuestras almas, precioso Señor? Tú eres el dueño de la vida, eres el autor y consumador de la salvación, eres el autor de la vida, eres la guía infalible de la vida, precioso Dios, y por eso nos presentamos ante tu presencia en esta hora, te ponemos este servicio en tus manos, te ponemos este culto, es para ti, Señor, es para tu alabanza, es para tu gloria, Señor, el Señor para edificarnos en tu presencia divina, donde te adoramos, donde te adoramos en espíritu y en verdad, como tales adoradores buscas que te adoran, en espíritu y en verdad, bendito Salvador, aquí está tu iglesia en esta hora, aquí está tu pueblo en esta hora, déjate sentir en cada necesidad individual, Señor, alcanza a las personas, extiende tus brazos, redargulle el corazón, extiende tu misericordia, Señor, a cada persona que nos pueda ver, Señor, a través de este medio masivo, extiende tu gracia, extiende tu gracia, Señor, sobre cada corazón, sobre cada corazón, mi obra, en tu inmensa bondad, en tu inmenso amor, en tu inmensa misericordia, las cosas que tú tienes preparadas, para cada corazón, y Señor, señala a cada vida tus planes preciosos, tu amor glorioso, tu amor divino, al corazón bendito, Señor, tú eres el dueño de la vida, eres el hacedor de la vida, bendito seas para siempre, Señor, eres el que está en medio de nosotros, cual poderoso gigante, Señor, te pedimos con amor, te pedimos con el alma, que tú seas propicio precioso, Señor, de nuestras almas, que te dejes sentir, que te dejes sentir, que toques, a cada familia, que se hace en cada vida, que se hace en una forma individual, Señor, como lo sabes hacer, como tú lo puedes hacer a la distancia, y en la cercanía, en familia cristiana, en esta mala iglesia, Señor, que tú nos has concedido formar, Señor, por tu gracia poderosa, por tu asistencia maravillosa, por tu asistencia maravillosa, en nuestras almas, Señor, obra milagros, obra maravillas, obra, Señor, hermosas sorpresas al corazón, hermosos milagros al alma, obra hermosas sorpresas, que sólo tú tienes, para los que te buscan, para los que se acercan a ti, precioso Salvador, delante de ti doblamos nuestra alma, delante de ti doblamos nuestros corazones, delante de ti doblamos nuestras vidas, conscientes y necesitados de ti, bendito Salvador, el que a ti viene, tú no le echas fuera, el que a ti se acerca, Señor, tú estás dispuesto a bendecirle, tú estás dispuesto a sustentarle, estás dispuesto a coronarle, de favores y de misericordias, a saciar de bien su vida, Señor, a rejuvenecerle como el águila, y este día, precioso Dios, es el día para cada corazón, por tu Espíritu Santo, Señor, por tu Espíritu Santo, de una manera especial, en cada vida personal, Señor, tú lo puedes hacer, de una forma, Señor, maravillosa, en cada corazón, bendito Salvador, tú eres el todo de la vida, eres el todo de nuestros corazones, bendito Salvador, y te agradecemos, con todo el alma, en esta preciosa hora, con todo nuestro corazón, en el nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, oh Dios, por este momento, en tu presencia, maravillosa, bendito Salvador, gracias, te damos, con toda nuestra alma, bendito Señor, bendito seas, para siempre, a ti damos la gloria, y damos la alabanza, con todo nuestro corazón, en esta preciosa hora, bendito seas, para siempre, oh Dios, bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas, para siempre, gracias, te damos, Señor, es un momento, en el que estamos, delante de Dios, y que le agradecemos, su infinita bondad, a nuestro Dios, y que vamos a abrir la Biblia, con todo nuestro corazón, en el Salmo sesenta y uno, Salmo sesenta y cinco, verso uno al verso ocho, y vamos a dar la lectura, amados hermanos, en Cristo, amada familia, en Cristo, estos versos hermosos, que la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, nos da, a nuestra vida, ante, quien merece toda la alabanza, y ese es nuestro Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, cuando lo encuentren, alaben a nuestro Dios, bendito sea nuestro Dios, cuando lo encuentren, alaben a Dios, y glorifiquenlo con todo su corazón, porque para él es la alabanza, aleluya, amén, Salmo sesenta y cinco, del verso uno, al verso ocho, y dice así, doy el alabanza, ención, oh Dios, a ti se pagarán los votos, doy el oración, a ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, mal nuestras rebeliones, tú las perdonarás, bienaventurado el que tú escogieres, y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, con tremendas cosas nos responderás, tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, y de los más remotos confines del mar, tú el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones, por tanto los habitantes de los fines de la tierra, temen de tus maravillas, tú haces alegrar las salidas de la mañana, y de la tarde, ¿cuántos damos gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios, alabemos a nuestro Dios, porque Él es nuestro todo, Él merece la alabanza, y Él merece nuestra adoración de nuestras almas, con este precioso himno, número treinta y uno, del himnario clásico, y del nuevo himnario, es el número diecinueve, que dice, santo, 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 señor omnipotente, siempre el labio mío lo ores, te dará, santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita, Trinidad, aleluya, él es nuestro Dios, y a él, debemos, nuestro rendir, bendito sea Dios. Adiós. Adiós. Santo, 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 señor omnipotente, siente el labio mío, todo es tuyo, santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita, brinidad, santo, 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 el número soporo, santo, 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 La inmensa mucherumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra dañada con tu luz, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, rey de solo, y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, creemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo el nombre, Dios que eres persona, bendita actividad, amén. Amén. Cuántos damos gloria a Dios, aleluya. Este es nuestro Dios, un Dios perfecto, en poder perfecto. Este es nuestro Dios, el que merece que lo adoremos, con el alma que nos rindamos ante Él, porque Él es fiel a todo lo que nos promete. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Por eso vamos a entonar este precioso himno, número 110, de nuestros signarios clásicos, y número 120, de nuestros nuevos signarios, que dice a la letra de una hermosa manera, todas las promesas del Señor Jesús, son apoyo poderoso de mi fe, aleluya. Amén. Amén. A Él, le podemos tener toda nuestra confianza, porque Él es fiel, gloria a Dios. Amén. 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 El Señor será, con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la hora de nos sostén, y triunfar podremos sobre el mar. Grandes cieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes cieles, en ellas para siempre confiaré. A su nombre, a su nombre sea la gloria. Este es nuestro Dios de toda confianza a nuestra vida. Meditemos en esta hora en el remedio para el temor. Meditemos con el corazón. Meditemos bajando el conocimiento de nuestra cabeza a nuestro corazón. En el año de 1935, Juan Wesley viajó desde Inglaterra a una colonia de este lugar en las Américas. En medio del Atlántico, en este viaje, en donde él se encontraba, el buque encontró una tempestad de repente. Que empezó a poner en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Juan Wesley, Juan Wesley, se encontró en esta circunstancia y con miedo y temor se encerró en su cuarto. Pero allí empezó a escuchar el oír de un canto de un grupo de morados. Y le llamó mucho la atención y captó toda la atención de su corazón. Que estaban a la deriva en la parte superior de este buque y empezó a pensar. No tienen recursos en esa cubierta en donde se encuentran ellos. Pero están sufriendo la furia de la tempestad en este instante. ¿Cómo es que ellos cantan? El señor Wesley subió hacia arriba con esta inquietud. Y le preguntó a uno de los morados. ¿Cómo ellos y sus niños podían cantar en semejantes circunstancias tan terribles? Y uno de los morados, con sonrisa y calma y confianza, le contesta con una pregunta. Señor Wesley, ¿usted conoce a nuestro Señor Jesucristo? Y ese día a él le impactó en su corazón para él poder ser diferente y encontrar la diferencia en Cristo Jesús, Señor de las almas. Esta experiencia de los morados, es una experiencia en el Señor Jesús, que ellos tenían en su corazón y que echa afuera el temor. Cuando él está en el corazón, él echa afuera el temor. Y ellos lo tenían en su corazón. Aleluya. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Y vamos a ponerle nuestros corazones a Dios en esta hora. Vamos a doblar nuestras rodillas y pedirle a él que nos hable en esta preciosa hora y que sea en nuestras vidas de una manera significativa en las necesidades del alma, en las necesidades del corazón a través de su palabra. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, delante de tu presencia y delante de tu gracia maravillosa, inclinamos nuestros corazones a ti, al que aquellos morados tenían en aquella nave, en aquel buque, en aquella travesía, bendito Dios, 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 bend Que sea para buscarte, que sea para encontrarte aquí, en medio de todas circunstancias de la vida, ayudo que mueve las tempestades, los huracanes de esta vida en el corazón. Y por eso en esta hora le pedimos que hables al corazón de una manera sobrenatural, Señor, que se hacen las vidas de una manera, Señor, significativa. Tú sabes la necesidad del alma, oh Dios, te rogamos con humildad en el corazón, que toques en cada familia a los niños, a los adultos, a los ancianos, a los adolescentes, a nuestros amigos. Y que se hace a tu palabra en esta hora, Señor, háblanos, que lo rogamos, háblanos a nuestra alma, háblanos nuestro ser. Cuanto te necesitamos a ti, oh Dios, en medio de todas las cosas, en medio de la vida, en medio de las circunstancias, tú eres la respuesta del alma. Bendito seas para siempre, Señor. A ti te damos las gracias, a ti te damos el honor, a ti te damos el espacio en esta hora. Bendito seas para siempre, porque tú eres el todopoderoso de la vida, el único todopoderoso al que se pone nuestra atención en esta hora. A través de este enlace, toca el corazón, salva la vida, salva el alma, restaura corazones. Señor, vivifica vidas en tu nombre precioso, en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos. Y te agradecemos, bendito seas, bendito seas, bendito seas, gracias, te damos con el corazón en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea el honor con los siglos de los siglos. Para siempre, Señor, tuya es la alabanza. a ti se pagarán los votos huye la oración de nuestras almas gracias señor gracias bendito seas para siempre bendito seas para siempre señor gracias con toda el alma en el nombre de Cristo Jesús bendito seas para siempre señor vamos a darle lectura a la palabra de Dios en Isaías capítulo cuarenta y uno verso diez en la palabra de Dios este precioso pasaje en la palabra de nuestro Dios que de una manera significativa nuestro Dios nos expresa a su corazón para nuestro corazón Isaías cuarenta y uno verso diez dice la palabra de Dios cuando lo encuentren alaben a Dios ayuden a compartir la Biblia con los más pequeños y que podamos edificarnos con nuestros amigos con nuestra familia y dice así y dice así Isaías cuarenta y uno diez no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Isaías cuarenta y cinco veinticinco veintidós nos expresa la palabra de Dios Isaías cuarenta y cinco veintidós y dice así juntos unidos leemos así mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más aleluya pueden tomar asiento en esta preciosa hora el tema lo hemos titulado como vencer el temor ante las malas noticias como vencer el temor ante las malas noticias hoy en día se oye por doquier en la sociedad y en el mundo la posibilidad de muchas noticias a través de los medios masivos hay esa posibilidad hay ese alcance gracias a Dios por estos medios para llegar al corazón de la vida del hombre pero también tiene otra vertiente el poder contemplar por doquier escuchar y ver a todo color con todo pixel con todo volumen por doquiera la inseguridad por doquiera la noticia de la impunidad del peligro del acecho de secuestros de violencia contemplar violaciones el engaño la injusticia la pobreza el desempleo el hambre el abandono la soledad la depresión fobias dolor de cabeza enfermedad ansiedad nerviosismo suicidio falta de sueño pero contemplar todas estas cosas el ser humano se empapa de estas cosas y no debe de ser así cuando es necesario empaparnos de las buenas cosas en nuestras vidas pareciera no haber esperanza en la sociedad cuando se oye expresar a los corazones con desesperanza pero todavía tenemos nosotros una buena y hermosa y maravillosa noticia aleluya todavía hay esperanza todavía hay buenas noticias todavía hay en quien confiar todavía en esta vida hay seguridad y esto solamente se lo podemos deber al que nos hizo a nuestro Dios aleluya todavía en medio de que la creación gime y que hay dolor romanos 8 22 al 25 pero nosotros podemos mirar que en nuestro Dios hay esperanza hay confianza en el esperamos en el vemos en el aguardamos expresa este pasaje precioso romanos 8 22 al 25 esta seguridad está en la correspondencia con Dios aleluya amén está en el amor de nuestro salvador nuestro señor jesucristo bendito sea su santo nombre amén gloria al señor dice el apóstol pablo a los romanos capítulo 8 capítulo 8 verso 28 sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados bendito sea nuestro Dios el verso 31 dice romanos 8 31 después diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros aleluya quien nos separará del amor de Cristo dice el verso 35 tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada verso 37 dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó aleluya gloria al señor con lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro aleluya esta seguridad se encuentra en nuestro Dios sin embargo no podemos pasar desapercibido lo que toca la puerta del ser humano el temor ante las malas noticias es real el temor el temor se queda en la vida cuando se le da espacio cuando se le da cabida cuando se empapa de ello en la vida del hombre temor significa terror miedo o sencillamente tiene otra acepción reverencia a Dios respeto a Dios solo vamos a hablar la primera parte ante vencer este temor contemplando a nuestro Dios aleluya temor es espanto es miedo es temblor es un sentimiento de inquietud y de angustia que mueve a rechazar o tratar de evitar las cosas que se consideran peligrosas arriesgadas o capaces de hacer daño miedo el temor es creencia o sospecha de que va a pasar algo y sin que esa llegue a pasar o vaya a pasar o que ha pasado algo malo o desagradable el temor en la contrariedad de los hombres ante lo que vive y quiere vivir el temor a algún peligro que se acerca es una humusión humana contraproducente que puede acarriar a muchas cosas contraproducentes en la vida del hombre y esto es importante desarraigarlo de nuestra vida si no está encauzado correctamente en la vida del hombre tiene ciertas acepciones importantes para el beneficio de correr y de tomar conciencia de lo malo o del peligro pero puede ser también una fuerza negativa y destructiva y por eso es necesario ponerle atención y poder desarraigarla y ponerla a sustitución de lo correcto en nuestros corazones en nuestras mentes y en nuestras voluntades bien en claro considerando a quien creemos y por qué creemos y por qué sabemos de él en nuestra vida personal bendito sea nuestro Dios y eso sucede en la vida del ser humano cuando no ha habido en el pensamiento y en el sentimiento quien le comparta la diferencia y por esto es necesario en la vida del hombre el que hablemos de esa diferencia en Dios aleluya es necesario en nuestra vida la guía infalible del que verdaderamente no se equivoca aleluya que es necesario es el encauce verdadero para estar felices para estar alegres que es necesaria la enseñanza correcta de la palabra de Dios con principios absolutos con actitudes correctas que es necesaria es una vida en Dios que es necesaria es su presencia poderosa en la vida del hombre que es necesaria es una visión en Dios poderosa que es necesaria en la intervención de Dios en la vida del hombre que es necesaria la experiencia con nuestro Dios en nuestra vida de los milagros que él hace y que sigue haciendo y que sigue sanando y que sigue levantando y que sigue transformando ese es nuestro Dios aleluya que es necesaria la paz en el corazón la seguridad temporal y eterna para ver con una visión diferente una visión más lejos en nuestras vidas humanas y aprendientes es necesario comprender con Dios y asimilar con Dios verdades eternas amado oyente amable amigo amable hermano es necesario asimilar realidades poderosas y preciosas y grandísimas promesas de Dios en nuestra vida y ante ello se inicia todo esto en nuestra vida con la grande necesidad de lo indispensable que es tener a Cristo en el corazón para ver diferente aleluya si usted no tiene a Cristo en su corazón eso es una grande necesidad no debe de ser en el puro pensamiento se debe de sentir en el alma se debe de sentir en nuestros corazones se debe de sentir en nuestras vidas bendito sea nuestro Dios primera de Juan capítulo 5 verso 11 al verso 15 dice la palabra de Dios y este es el testimonio que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del hijo de Dios y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho aleluya gloria a Dios esto es precioso en él tenemos preciosas y grandísimas promesas gloria a Dios en él nosotros tenemos en nuestros corazones la verdadera respuesta del alma cómo vamos a estar tranquilos si nos llenamos de malas noticias si nos llenamos de ellas estaremos intranquilos pero si nos llenamos de las buenas noticias qué hermoso hermanos qué hermoso familia cuantos damos gloria a Dios bendito sea nuestro Dios en él podemos estar tranquilos si nos llenamos de la palabra de Dios ella nos hará sentirnos diferentes con paz aleluya con conocimiento comprobado con recursos poderosos con promesas seguras con vida con confianza con fe verdadera salmos ochenta y cuatro versos cinco al siete dice bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas gloria a Dios en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder verán a Dios ención gloria a Dios qué necesario es esto en nuestra vida en nuestra alma es necesario también contemplar las profecías que se están cumpliendo nuestro Señor Jesucristo dijo que miráramos no ser engañados en ellas y que los tiempos de la profecía serían principios de dolores en los últimos tiempos pero que buscáramos en oración velando en santidad guardándonos del mal y en confianza con nuestro Dios gloria a Dios y el dijo nuestro Salvador en el mundo tendréis aflicción más confiar yo he vencido al mundo aleluya mirad que nadie os engañe oiréis de guerra rumores de guerra cuando estamos apercibidos y sabemos que el que tiene el control en la profecía y está de por medio y es el Salvador del mundo entonces estamos tranquilos bendito sea nuestro Dios mirad que nos turbéis dice y expresó a sus discípulos nuestro Salvador y en aquel lugar porque es necesario que todo esto acontezca San Mateo 24 6 al 8 pero aún no es el fin se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará más el que persevera hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio San Mateo 24 12 al verso 14 del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin todavía no es el fin pero se están cumpliendo la palabra las profecías y el que lo ha prometido dijo de esta manera San Mateo 24 35 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán bendito sea nuestro Dios el hijo muchas cosas preciosas para los que le buscan el hijo que vendría por ellos y él lo ha de cumplir el hijo que si moremos en esta vida en él resucitaremos bendito sea nuestro Dios seremos transformados el apóstol Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia aleluya esta confianza es de esperanza es de convicción no es de que estemos deseando que alguien se muera sino que deseamos que tenga esta convicción para si esto sucediera en la vida del hombre ahí está la respuesta maravillosa a nuestra vida personal estos tiempos son para mirar por nosotros por nuestros hogares por nuestras familias por nuestros amigos san lucas 21 34 dice la palabra de Dios mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre aleluya de estar de pie delante de nuestro salvador esto nos da seguridad cuando veáis todas estas cosas expresó nuestro salvador levantad nuestra cabeza sabiendo que nuestro redentor está cerca bendito sea nuestro Dios así como el arca se preparó en aquel tiempo así el arca está preparada para nuestra salvación nuestro salvador nuestro señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo al buscarle aleluya y es necesario en estos tiempos pensar y poder anunciar esta pregunta cómo vencer el temor ante las malas noticias y solamente contemplando examinarlo todo retener lo bueno pero absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paso santifique por completo aleluya solamente nuestro Dios en el hay recurso de confianza y de intervención segura si le buscamos y obedecemos así le aconteció al pueblo de Israel ante las plagas de Egipto ante la necesidad ante la vida Dios diferenció al pueblo de Israel del pueblo de Egipto en éxodo capítulo 11 verso 7 en éxodo capítulo 12 verso 27 también vosotros responderéis dice éxodo 12 27 es la víctima de la pascua de Jehová el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas entonces el pueblo se inclinó y adoró aleluya gloria a Dios no hay imposibles para Dios él es todopoderoso él tiene el control de la vida él tiene el control de las circunstancias él tiene el control de las leyes bendito sea nuestro Dios cuando podemos contemplar los recursos de Dios en nuestra vida podemos decir como el salmista Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar el salmista la tuvo esta experiencia en su corazón en su vida y en su búsqueda salmos 34 verso 4 al verso 8 expresó busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores qué hermoso cómo podemos vencer en nuestra vida personal el temor ante las malas noticias buscando a Dios mientras puede ser hallado amén y él libra aleluya salmos 34 5 dice los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados mire a Dios en esta hora amable familia este pobre clamó y lo libró de todas sus angustias expresa el salmista salmos 34 6 salmos 34 7 dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen los que lo respetan con reverencia y obedecen y dice y los defiende aleluya amén gloria a Dios dice el salmista gustar y ver que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él a este temor a este temor humano ante la mala noticia nuestro señor jesucristo le dio un alto para poner nuestra confianza en él en Dios en nuestra vida él enmudeció a los vientos y se hizo bonanza en la vida él hizo milagros y maravillas para que podamos confiar que él venció en las leyes porque tiene el poder bendito sea su santo nombre de Dios debemos resaltar esto para Dios no hay problema que nuestro Dios no pueda resolver en la vida pero él es Dios él determina nosotros nos humillamos ante su poderosa mano él dijo estando en esta tierra nuestro salvador todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene yo no le echo fuera no hay vida en esta vida que Dios no pueda darle seguridad mientras estamos en esta tierra dice salmos ciento veinticinco verso uno en la palabra de Dios los que confían en quehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanecen para siempre bendito sea nuestro Dios cuantos estamos confiando en esta seguridad hermanos y hermanas en esta hora bendito sea Dios cuando confiamos en esta confianza que solo nuestro Dios nos da nosotros sentimos su presencia sentimos su firmeza sentimos su seguridad en nuestra vida Isaías veinticinco veintiséis verso tres al verso cuatro dice su palabra tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque el día confiado confiar en Jehová perfectamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos en Jehová el Señor está la fuerza para vencer el temor en la búsqueda de él en el empaparnos de él en su presencia de él en creerle a él en pedirle a que sea nuestro suficiente salvador en poner nuestra mirada a él que es necesario rendirnos a él con todo el corazón contemplar y contemplar la realidad de la vida no somos nada sin Dios separados de Dios nada podemos hacer que necesario es en estos tiempos poner nuestra mirada al cielo y contemplar que solamente de parte de Dios está la respuesta a nuestra vida que necesario es contemplar en nuestra vida escondernos para vencer el temor esto es necesario escondernos en el refugio de Dios Isaías 26 verso 20 dice la palabra de Dios anda pueblo mío entra en tus aposentos cierra tras ti tus cuartas escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación salmos 18 verso 2 dice la palabra de Dios yo barro camía y castillo mío y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio salmos 62 8 dice esperar en él en todo tiempo o pueblos derramar delante de él nuestro corazón Dios es nuestro refugio salmos 90 verso 1 señor tú nos has sido refugio de generación en generación solo creyéndole a nuestro Dios en nuestra vida nos trae la verdadera fe salvadora a nuestras almas a nuestra vida por el Espíritu Santo solo orando y buscando su presencia solo a través de su palabra leyéndola correctamente para que more en abundancia en nosotros se tornará en una visión diferente en un sentimiento diferente en confianza verdadera puede haber completa y verdadera paz verdadera seguridad verdadera tranquilidad protección verdadera lo necesario verdadero la provisión de Dios el empleo la compañía suficiente la solución la salud la sanidad los cambios la intervención divina el control de las cosas la ayuda completa los logros un propósito único una vida abundante el promete plenitud el promete vida eterna él promete salvación él promete verdadera libertad él promete perdón de los pecados a él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos amén que más podemos pedirle amado hermano amado amigo el que pide recibe dice su palabra en el nombre de nuestro señor jesucristo el que busca haya y el que toca se le abrirá ábrale su corazón a dios en esta preciosa hora ábrale su corazón a dios ríndase a él y póngale su necesidad a él en esta preciosa hora y dígale oh dios todopoderoso necesito de tu intervención en esta hora necesito necesito de tu seguridad de tu ayuda de tu presencia en mi ser perdona mis pecados te entrego el control de mi vida entera te pongo a mi familia te pongo mis necesidades ayúdame tú conoces mi necesidad mi situación guíame en esta vida y tómala con tu poder desde ahora en adelante y sabemos que nuestro dios lo hará doble ahí sus rodillas con toda su alma y con todo su ser y dígamosle con nuestra vida personal que podemos confiar en lo que hemos escuchado en su palabra preciosa que podemos escuchar y atender a su voz en esta preciosa hora de una manera poderosa le necesitamos a él le necesitamos en nuestra vida le necesitamos en lo temporal le necesitamos porque él es el camino y la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por él bendito seas para siempre oh dios bendito seas para siempre bendito seas para siempre te alabamos oh dios cuánto te necesitamos oh dios cuánto te necesitamos en nuestra vida ten misericordia de nuestras almas ten piedad de nosotros ten piedad de nuestro corazón tú conoces el corazón constricto y humillado al cual tú no lo despreciarás oh señor el que a ti viene tú no le echas fuera señor interven en los corazones interven en las vidas interven en el alma interven en las familias en esa búsqueda del corazón en nuestras vidas personales interven precioso dios haciendo milagros sanando al enfermo señor dando respuestas solo tú eres el que todo lo puede señor el corazón que se abre a ti señor dale la respuesta dale el pensamiento ayúdale a caminar en esos tiempos y contemplar en su vida señor tu inmenso y maravilloso poder ten piedad dios conforme a tu misericordia obra en los corazones obra en cada familia de manera simultánea en esta hora obra en cada corazón obra levanta transforma salva perdona pecados respawno vidas en el nombre que sobre todo nombre te lo pedimos con el alma te lo pedimos con el corazón señor a quien iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna precioso señor te pedimos con el alma tu gracia maravillosa bendito seas para siempre señor a ti te damos el espacio en esta hora con todo el corazón bendito seas bendito seas bendito seas señor gracias por tu ayuda gracias por tu presencia gracias por tu gracia divina señor gracias por lo que eres para cada corazón en esta hora en el nombre de cristo jesús bendito seas para siempre señor en el nombre de cristo jesús bendito seas para siempre señor a ti te damos las gracias con todo el corazón en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de nuestro señor jesucristo amén señor gracias la preciosa maravillosa y única y buena noticia que tenemos siempre para nuestra vida está en la palabra de dios el salmista dijo la ley de jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de jehová es puro que alumbra los ojos estemos en su luz de nuestro dios a través de su palabra en esa sintonía sintonía amado hermano amado amigo en esta hermosa hora con esta sintonía y este enlace vamos a darle lectura a nuestro texto de confianza para así culminar este momento hermoso en su presencia en sus respuestas preciosas y maravillosas en él y leemos con todo el corazón de pie con alegría con el corazón en esa convicción salmos 23 si usted tiene la biblia en sus manos puede hacerlo donde usted está lea con nosotros este texto y leemos así Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me irá por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unje mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová oraré por largos días amén levante su mano derecha precioso Dios despídenos con tus más ricas y preciosas bendiciones la gracia de nuestro señor jesucristo el amor de Dios y la comunión del espíritu santo sean con cada uno de vosotros y decimos amén el señor le bendiga y le guarde la paz de Dios amados hermanos y le guarde y le guarde